Muy buenas, ¿cómo estáis? Soy Alfredo Martín, CEO de Entrenamiento Perfecto, empresa especializada en entrenamiento personal y también soy el entrenador del mes para Men's Health España. En esta semana vamos a hacer un entrenamiento para trabajar las piernas con el objetivo claro de conseguir unas piernas estilizadas y atléticas. ¡Vamos a por ello! ¡Let's go! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello!